Perdido entre peligro, solo es otro día Le rezo a mi flaquita y ella me cuida de la envidia Me quita el enemigo, si es necesario Decía mi jefecita, siempre andate con cuidado Que no hay amigos, con el tiempo te das cuenta Que en verdad está contigo, ya he ganado y ha perdido En la reja se siente el frío, extraño cuando estoy contigo Por dentro esto destrozado, mi corazón está frío No todo es para siempre, de eso ya me he dado cuenta Caminando en la banqueta con un arma por un lado Con Dios tratado de hablar, pero él no me ha escuchado El diablo quiere mi alma, pero no se le ha entregado Me fumo los problemas para el dolor olvidarlo Mi mayor deseo es tener mis hijos a mi lado Sé que no fui un santo y me la sigo rifuando No tiro la toalla aunque me vaya para abajo Tengo pocos enemigos que me quieren dar pa' abajo Varias veces le he librado y cuando te toca, te toca La muerte no perdona, la vida es peligrosa No confío ni en mi sombra Mi mente está dañada de consumo y tanta droga La muerte no perdona, la vida es peligrosa No confío ni en mi sombra Mi mente está dañada de consumo y tanta droga Mi mente está dañada de consumo y tanta droga El domingo, en la iglesia suena la campana Una madre religiosa y su hijo fuma mucha marihuana Con corta edad ya cargan chavalas Entre el peligro Entre el peligro